Quisiera ser la luz Por eso pienso más en ti mujer Y yo seré feliz si me das tu querer Cuánto yo daría porque me quisiera Como yo te quiero, mi linda Mireya Hoy dejo en ti el ansia de quererte El miedo de perderte si no eres para mí Hoy dejo en ti el ansia de quererte El miedo de perderte si no eres para mí Quisiera ser la luz, los rayos de la luna Para llegar allí y alumbrar en tu fortuna No sé qué pasa en mí, mi amor Que cuando tú me miras Mi corazón suspira sintiendo amor por ti Será que tu mirar, dulce mujer Un rayo celestial que alumbra en mi querer Por eso pienso más en ti mujer Y yo seré feliz si me das tu querer Cuánto yo daría porque me quisiera Como yo te quiero, mi linda Mireya Hoy dejo en ti el ansia de quererte El miedo de perderte si no eres para mí El miedo de perderte si no eres para mí